Street Fighter 4 Yo elegí al Ryu y solo voy a jugar contra los 4 o 3 personajes que se veían ahí, además de Ryu obviamente, entonces realmente es un juego, podría decirse que es una versión pues de prueba, es un juego que está incompleto, ¿no? O sea y de hecho ahorita les digo, lo van a ver realmente, solo voy a jugar contra estos personajes Ah, no le di Ah sí, pues yo también lanzo fuego, este, la Chun-Li Se nota realmente que es un juego que no es reciente, les digo, tiene 7 u 8 años, tal vez 7 años tenga Tal vez, a lo mejor menos, no sé, a lo mejor estoy exagerando, pero sí, creo que más o menos es la edad del juego Y sí se nota, o sea, sí se le nota, no ha envejecido, digamos, pues con gracia, ¿no? Realmente sí se nota que es un juego que no es reciente Y si lo comparamos principalmente, por ejemplo, pues con eso, con juegos más recientes Tipo, como el que apenas jugué en el canal de, a ver, vamos a ver el Ultra La gozanta patiza que me metió Si lo comparamos con juegos, este, ¿ahí cómo hago yo el Ultra? Ah, sí Le mandé un besito Sí, sí, lo mandamos con... Ah, pero con este puedo cancelar y todo, ¿vieron? Ah, está más chido, está más chido ese, pero seguro baja menos El de Tango Fighters, el nuevo que subió al canal, eso es un juego nuevo, es de peleas Y sí se nota mucho la diferencia, ese juego, pues la verdad, está mucho más entretenido, es mucho mejor Street Fighter tampoco se caracteriza por sus combos, principalmente... Son combos más cortos Es más, digamos, de técnica que realmente de aprenderse los combos en el juego Pero igualmente Street Fighter es un juego muy, muy bueno, realmente sí se los recomiendo Si tienen la oportunidad de... Espérate, estúpido, no quiero hacer eso, quiero dar el poder ¿Por qué no me deja? Ah, ya Si tienen la oportunidad... Ah, es que realmente es hacia adelante Ah, claro, es que no lo estaba haciendo bien Si tienen la oportunidad de jugar este o cualquier otro de los de Street Fighter A ver si nos hace el Ultra, el idiota este Ahora el Insecto, hazme el Ultra No me lo hizo Pues yo quería ver el Ultra, pero pues no se dejó ¡Toma, no! ¡Lo achicharré! Ah, ok, ok, ¿cómo le hago? Oh, se mueve Ah, pero le da el golpe débil ¡Ay! ¿Y este botón qué hace? A ver, ven Ven, quiero ver algo, espérate ¡No me pegues, quiero ver algo! No sirve de nada ¡Aduquen! Ese me gusta A ver si lo logro matar con eso ¡Oh, espérate, estúpido! Bueno, ya no Nunca me hizo el Ultra Está muy insonso Este, pues díganme en los comentarios Si les gustaría que jugara otro juego de Street Fighter Obvio uno Pues uno más que pueda jugar en la computadora O en el teléfono también, pero que no sea obviamente este Pueden ser versiones viejas El clásico, el Street Fighter 2 O cualquier otro El 5, me parece que hay un 5 incluso, ¿no? Que es el más nuevo Díganme, yo lo consigo y lo pruebo, ¿no? Y también díganme si quieren que busque este juego completo O sea, la versión completa Este Y pues también la consigo Como pueden ver, miren Estamos jugando justo con los que estaban hace rato ahí en él Como le da sus patadas El Sangui El Sangui Baja un chorro Pero es porque sus poderes están difíciles de hacer Toma, no manches Y aparte me esquiva los ataques, fíjense A ver si lo hace No, no lo hizo Pero ya, por ejemplo, eso lo esquiva, ¿no? ¿Vieron? Si yo incluso le hago el poder especial El especial o el ultra Bueno, ahí lo hizo antes de tiempo Si yo le hago el especial o el ultra Igual los esquiva con ese ataque Como pueden ver, el juego no es difícil Bueno, no es difícil Pero también es que yo sí sé jugar también un poco Street Fighter También eso ayuda No, no es difícil Oh, espérate Ah, no manches Esto no hace como si todo No, no es curiosidad de ese botón ¿Para qué sirve? Shoryuken Ah, mira, me hizo el quinto Ahora vamos a ver qué hace Toma Santos en tonque medio Está chido El poder especial de Sangui En general los ataques de Sangui Son bastante buenos Ah, siempre me hace eso Vamos a tratar de que no nos vaya a matar Oh, no me salió Oh, no manches Dice el como bien, pero no le di Que me... Si no me mata, eh Si me hace el ultra ya valí, eh El ultra me baja todo Hay que tener cuidado que no nos haga el ultra No, 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 no No manches, qué estúpido Ay, me mates Ay, ya casi me mata Entonces lo que les digo, miren Ahorita después de este... De haber derrotado a Sangui El juego va a terminar De hecho no va a tener ni el final de Ryo Ni no voy a pelear con Bison Ni con Akuma Ni con nadie El juego termina Porque como les digo Pues es la versión de prueba, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado el video Recuerden decirme en la caja de comentarios ¿Qué les pareció? Y si quieren que pruebe alguna otra versión de Street Fighter Este... Recuerda también comentar, suscribirte Dar un buen like Y compartir Eso me ayuda a que el canal siga creciendo Hemos crecido mucho en el último año Pero obviamente ahorita estamos un poquito más estancados Por lo mismo de que yo dejé de subir Pues videos durante un tiempo O he estado muy poco activo en el canal Y obviamente eso ha perjudicado a que el canal no siga creciendo Pero bueno, espero que te haya gustado el video Era todo lo que quería mostrarles Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!